Todas somos hermosas, Pamela Leida se luce acalorado viquinazo y mensaje de amor propio. Pamela Leida volvió a lucirse en redes sociales y no por algo relacionado con su gran paso por el Festival de Viña 2023. Sino que por una aplaudida publicación en Instagram. Resulta que la comediante agarró sus pilchas y se mandó a cambiar a Brasil. La garotado Puente Alto volvió a tierras brazucas. Lugar desde el que sacó aplausos, gracias a un prendido viquinazo y un importante mensaje sobre el amor propio. Cada una conoce su límite, yo conozco el mío. Me han ofrecido, después de Viña, hacerme alguna cirugía estética. Operarme los brazos, arreglarme mi poto, hacerme más cintura, pero yo me gusto así como estoy y he dicho todo que no. Partió diciendo la triunfadora de Viña 2023 en su perfil. De igual manera, la comediante se refirió a lo que ha conversado y hecho con la kinesióloga, Karen Slaive. Con mi arroba KineKarenSlaive hacemos algunas cositas para mejorar mi piel, pero las dos encontramos que estoy hermosa y que no necesito más VivTuri, jajajaja por ahora, no quiero ser cínica y decir de estas aguas no beberé. Siguió diciendo Pamela Leiva en su cuenta de Instagram. Para terminar con sus palabras, que acompañaron sus registros con un bello conjunto de color verde. La comediante le envió un claro mensaje a sus fieles seguidoras. Pero amoras mías las invito a encontrar el límite de ustedes. Queremos vernos lindas. Más no perfectas, porque eso no existe, remató diciendo Pamela Leiva en la red social. Las fotitos se llenaron de buenos comentarios entre los que destacaron mensajes de flor de rap. Jasmine Vázquez, Pamela Díaz, Mariela Sotomayor, entre otras famosillas y artistas nacionales. No necesitas nada, hija. Eres máxima así, linda. Esto sí es un discurso de amor propio, las palabras perfectas, todas somos hermosas. Son sólo un ejemplo de las buenas reacciones en la plataforma social.